Ten cuidado de ti mismo, aleluya, cuídese, 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 ten cuidado de ti mismo, gloria sea el nombre del Señor, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, gloria a Dios, lo que se nos ha sido enseñado, lo que se nos ha sido formado, ¿para qué? Para los tiempos difíciles, para los tiempos de adversidad, porque cuando todo está bien, cuando todo es risa, jajajaja, ahí nadie se preocupe, pero cuando viene el tempest, cuando viene el vendaval, ahí se demuestra de que estamos hechos, ahí se demuestra el carácter de un cristiano, bendito sea el nombre del Señor. Y el apóstol Pablo recomienda a un joven discípulo que lo tiene como pastor y dice así, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, es decir, no claudique, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeres. Amén, permanezca en la doctrina, permanezca en la fe, que haciendo eso se va a salvar usted y a todo lo que lo escuche. Por eso estoy repitiendo lo mismo, ¿no? No me importa que ya lo prediqué, cosas que prediqué en la reunión de hombres, prediqué esta mañana, lo voy a volver a repetir, porque hay que tener cuidado de uno mismo, cuídese usted, aleluya, cuídese, si no se cuida usted, nadie lo va a andar cuidando, cuídese. Ten cuidado de ti mismo, ¿y qué cosa? Y de la doctrina, ¿qué es la doctrina? Es el dogma, es el dogma, es la palabra de Dios que hemos sido instruidos, bendito sea Dios. Y no solo eso, sino que persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeres. Ahora, fíjese, en lo que dice la palabra del Señor, haciendo esto, ¿qué cosa? Bueno, es un capítulo, el capítulo 4 extenso, yo esto lo saqué ahora, cuando subía aquí, esto está fuera del libreto de lo que iba a decirle. Pero fíjese usted, el verso 7, capítulo 4, verso 7, primera de Timoteo, dice, Desecha las fábulas profanas y de viejas, esas viejas chismosas, esos viejos chismosos, y ejercítate en la piedad, guau, guau, guau. Nuestros pastores han dado carácter, nuestras pastores han dado carácter en medio de la pandemia, metiéndose donde no se metía nadie, visitando hospitales, gloria al Señor. Y poniendo la cara en los barrios, por las casas, el pastor Sergio hacía mención de ADA, ADA es el reclutamiento o el stock de mercadería que tenemos con el aporte de cada uno, de acuerdo a lo que pueda, y con eso usted llega un día en tres semanas y usted va a verla haciendo cola a la gente en el edificio viniendo a pedir. Y una vez me dijeron, bueno, son medio vivos estos, no trabajan, no son vagos, no está en nosotros en juzgar. El hombre mira lo que tiene delante de sus ojos, mas Dios mira el interior del corazón, no juzgue a nadie. ¿Usted cree que eso es vivo, que eso es pícaro? Para mí es muy, muy penoso eso, muy triste. Pero no miramos ni hacemos especulaciones, el que viene a pedir recibe, porque el que pide recibe, y el que busca encuentra. Eso es lo que nos ha enseñado nuestro Señor, lo que ya hemos impreso. Es el ADN de cita con la vida, bendito sea Dios. Y yo te contaba a los pastores que fueron, contrajeron el virus, sin embargo han seguido y aquí los tenemos listos. Hoy uno salió recién presuroso a celebrar una boda, gloria a Dios, aleluya. Y los otros están sentados, y los otros están predicando en las iglesias satélites. Hicimos el mismo trabajo, el mismo trabajo en las iglesias satélites. Yo les recomendaba, muchachos cuídense, usen el barbijo, esto que lo otro, pero ahí fueron, son unos héroes. Tenemos unos pastores, bendito sea el nombre del Señor. Yo no anduve con ellos en la calle, ni metiéndome por las casas, por asunto de edad. Me dijeron, usted no salga, quédese en la casa. No pude quedarme en la casa, me venía a la oficina, aunque sea para decir, aquí estoy presente. Estaciono el auto, generalmente todas las mañanas sobre el buchardo, y cruzo por aquí, y junto con el personal de limpieza, de mantenimiento, del sonido que están, oramos por estas peticiones aquí. Yo creo que la oración cambia las cosas. Y yo creo que hoy es un día especial, gloria a Dios. Hoy cumpleaños el COVID, y hoy lo hemos hecho pedazo en el nombre de Jesucristo. Píselo, 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 píselo. Toma en tu cumpleaños decirle, este es tu regalo, Satanás, este es tu regalo. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Amén, damos gracias al Señor. Ten cuidado de ti mismo, y de la doctrina, porque haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a todos los que te oyeren. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Filipense, capítulo 4, versos 6 y 7, la nueva traducción viviente. La Biblia que usted tiene en su falda ahora dice así. Usted tiene generalmente, y usamos Casiodoro de la Reina, la versión 1960 o 1980, que son más modernas, dice así. Por nada estéis afanosos, sean conocidas todas vuestras peticiones con ruegos, súplicas y acciones de gracia, y el Dios de paz guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero esta nueva traducción viviente me gusta más porque es más didáctica. Mire lo que dice, no se preocupen por nada. Aleluya, no se preocupen por nada. No es que no te intereses, no es que no te pongas en marcha, no es que no vas a hacer nada. Lo que te dice es que no te preocupes. Es decir, no te ocupes por adelantado de cosas que te atemorizan, de cosas que te quitan de la creatividad, cosas que te inhiben, cosas que te hacen quedar paralizado. ¿Y qué hago si pierdo el trabajo? ¿Y qué hago? Aleluya. Número uno, usted tiene un Dios grande, poderoso. Número dos, tiene una familia que se llama Cita con la Vida. Ningún miembro de Cita con la Vida le va a faltar la comida, ni le va a faltar la leche para los chicos, ni tampoco el copel para el colegio. Será asistido, bendito sea Dios. Y tercero, usted no es un inútil. Se le cierra una puerta, Dios le abre dos puertas y usted pasa la acción de gracia, bendito sea Dios. No se preocupe, no se preocupe. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Aleluya, la oración cambia. Esa oración que hicimos hoy en el cumpleaños del COVID, de anularlo y maldecirlo, que se seque en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gloria a Dios. Fíjese, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracia por todo lo que Él ha hecho. Aleluya. Salmo 103, si me acompañan, por favor. Salmo 103 dice, bendice alma mía al Señor. Gloria a Dios. Dios, todo, bueno, esta es la nueva traducción viviente. Yo estoy diciendo la que usted tiene, pero veamos esta. Que todo lo que soy, alabe al Señor y nunca olvide todas las cosas buenas que has hecho por mí. Aleluya. Ustedes siempre recuerden que Dios es un Dios con corazón de padre, que Él suple las necesidades, bendito sea Dios. Y Dios sigue sanando, sigue libertando. Yo tengo aquí en el auditorio una persona que está con su esposa, este hombre. Aleluya. Estaba desahuciada. Ella me llamó llorando a mi teléfono. Me presentó la necesidad. La presenté en la iglesia. Oramos. Este hombre tenía un cáncer muy avanzado en todo su sistema digestivo. Estaba desahuciado por los médicos. Sin embargo, lo tengo sentado a frente mío a él y a su esposa. Bendito sea el nombre del Señor. No olvides ninguno de sus beneficios. Estábamos orando. Estábamos orando con un grupo de pastores los miércoles aquí en el edificio. Estábamos clamando al Señor y nos llega un pedido de una familia. Una bebé de dos añitos. Eimei. Eimei se llama. Es de Villa María. Un nombre raro la niñita. Su papá y su mamá desesperadas. Le dijeron los profesionales en el hospital de niños, mire, no hay nada más que hacer. Solamente estamos esperando que se corte. Bueno, trataron de consolarlo. Los padres hechos pedazos. Como todo padre, como toda madre, se contactaron con el pastor Máximo Pérez Rosa. Máximo nos trajo la petición, lo anotamos y oramos por la niña. Seguimos orando. Yo la tengo en un papelito que lo llevo siempre conmigo, con todas las peticiones. Y aquí tengo dos abuelos. Aleluya. ¿Cómo está Eimei? A ver, sáquese un poquito el barrijo. ¿Cómo está Omarcito? Estaba desahuciada en el hospital Garrahan. Gloria, damos ese aplauso fuerte a Dios. Dios es grande, Dios es grande. Vamos. No olvide ninguno de sus beneficios. Si Él lo hizo ayer, lo hace hoy. Bendito sea Dios. Si Él lo hizo ayer, lo hace hoy. ¿Por qué te vas a preocupar? Y esta niña que estaba, ya se cortaba, ya se cortaba, ya se cortaba. Y hace una semana que la niña va dando pasitos y va saliendo adelante. Los médicos le dijeron, los padres, no entendemos nada. Y si honestos, aleluya, aleluya. Creemos que esa niña que esperaba que se cortara esa tarde, luego a la noche, luego al otro día, todavía está con vida y mientras hay vida y esperanza. Gloria a Dios, aleluya. ¿Sabe? ¿Sabe la historia de un psicólogo que está con un grupo de alumnos en una conferencia? Y Él está allí y levanta un vaso de agua y le pregunta a ese selecto grupo, con ese vaso en mano, los alumnos, los asistentes, pensaron que le iban a hacer la consabida pregunta, ¿qué ven ustedes, un vaso medio lleno o un vaso medio vacío? Ni lo uno ni lo otro. El psicólogo le pregunta a sus alumnos y le dice, ¿qué creen ustedes que pesa, cuánto pesa este vaso? Y bueno, algunos dijeron 200 gramos, otros 250, 300 gramos. Y el psicólogo le dijo, no importa el peso absoluto del vaso, sino cuánto yo lo puedo soportar en mi mano. Si a este vaso lo puedo soportar un minuto, no hay problema. Pero si ya lo tengo 15 minutos levantado, y si ya va media hora levantado, y si llego a la hora con el vaso levantado, el brazo se me va a entumecer, el brazo me quedará inmóvil, perderé la fuerza, se caerá el vaso y se romperá. Todo está en cuánto tiempo yo puedo sostener este vaso. La pregunta es, ¿cuánto tiempo puedes sostener tu preocupación? ¿Un minuto? Bueno, bueno, todos nos preocupamos en algún momento. Y después de estar preocupados, trazamos un plan y nos ocupamos. Estamos preocupados y pre, antes de la ocupación. Y luego nos ocupamos en buscar a Dios, de orar, de levantarse más temprano, de trabajar el doble, bendito sea el nombre del Señor. Es sorprendente la cantidad de familias que han sido prosperados en medio de la crisis. Y aquellos que no han sido prosperados, han podido gustar la fidelidad de Dios, que nada les ha faltado, simplemente porque Jehová mi pastor, nada me faltará, junto a corrientes de agua, me pastoreará. Gloria sea el nombre del Señor. No te va a dejar el Señor. Un minuto usted puede, dos minutos, pero ir, levantarse, acostarse con preocupación no duerme. Y cuando usted no duerme está preocupado, está comprobado científicamente que todo nuestro sistema inmunológico se debilita y se le abre la puerta a la enfermedad. Por eso dice la Biblia, la Biblia dice, todo lo que yo temí me aconteció. Todo lo que yo temí me aconteció. Aleluya. Desechemos el temor, desechemos las malas noticias, lo que dicen que la segunda ola, la tercera ola. Yo no sé cómo será esto. Yo sé que hay un virus, no soy negacionista, hay un virus. Ustedes han visto, yo trato de guardar, subí con mi barbijo, respeté las distancias con los coristas y las coristas y los músicos y evito todo eso. Claro que sí, yo no soy negacionista. Sé que hay un virus y que actúa, aleluya, pero yo no puedo vivir condicionado. Yo recuerdo siendo niño, teniendo siete años, se declaró una peste mucho más terrible y mucho más dolorosa que esta, los que tienen memoria. Yo tengo 72 años, recuerdo vivíamos en la calle 56, o cura brochero ahora, frente a la puerta de los talleres, el ferrocarril, que hoy abrieron una calle, una avenida ahí. Yo vivía frente a la puerta de los talleres, a una cuadra de la avenida Alem. Y recuerdo que vino una terrible peste que fue la poliomilitis. Los niños quedaban tullidos, se descerraba el pulmón, no había pulmotores en el hospital de niños. Si usted va al hospital de niños, usted va a ver un pabellón que se llama pabellón Minetti. ¿Sabe por qué? Porque un nietito fue un familiar de la familia Minetti, gente acaudalada, pero cuando vio esa necesidad de su propio nietito, ellos hicieron una compra en el extranjero y trajeron unos pulmotores, pero llegar a un pulmotor era privilegiado, no porque era malo, porque no había, no había. Gracias a Dios que este sistema, tanto que nosotros maldecimos a nuestra nación, somos un desastre, que esto, que lo otro, que Fernández, que Macri, que Cristina, y vivimos maldiciendo, y vivimos maldiciendo. A ver, explíqueme, y que no tenemos la vacuna, y que el que no tenga la vacuna que vaya cantando cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé, hagan la polla para la corona. No, 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 no. Y hablamos mal de nuestra nación, y usted ve todas las naciones, yo tengo que decir esto, yo tengo que decir esto, todas las naciones que nos rodean, Brasil, Paraguay, me ponen por ejemplo a Chile, que es un ejemplo, y yo en muchas cosas admiro al pueblo chileno, y amo al pueblo chileno, voy a predicar en tiempo que no había pandemia, y tengo grandes amigos, familia, yo tengo familias sustitutas en Chile, soy muy apreciado, muy querido, y yo los quiero muchos también, pero veo que ellos están vacunados mucho mejor que nosotros, bien organizados, y que esto que lo otro, y te lo refriegan, y te lo ponen por ejemplo, y nos quedamos anonadados, y nos quedamos tan malos, somos un desastre nosotros los argentinos, mentira del diablo, mentira del diablo, tenemos un sistema de salud, a pesar de las malas políticas, a pesar de los pésimos políticos que tenemos, todavía Argentina está de pie, y tenemos un excelente sistema de salud, cualquier pobre, cualquiera, cualquiera puede ir a un centro de salud, y ser atendido gratuitamente, esos señores pasen a Argentina, y si no, pregúnteme, ¿por qué Chile está saturado el sistema sanitario? ¿por qué Paraguay, la gente en una silla lo internan? En una silla, yo recibí fotos, la gente en una silla, le dan una frazada y una almohada, y así se apoyan, y están todos canalizados, Brasil lo mismo, y sin embargo Argentina, que nos están bombardeando, que nos vamos a morir, que el virus, que este Fernández no hace nada, que sí hace, y que es culpa de Macri, no, es culpa de Cristina, y todo echando y maldecimos al país, señor, señora, Argentina es un país glorioso, es un país hermoso, ¿tenemos problemas? Sí, tenemos necesidades, sí, hemos sido mal administrados, sí, pero seguimos de pie, y yo creo firmemente que si el virus no entró por los cuatro costados, norte, sur, y este, y oeste, es porque hay una iglesia que ora, que ayuna, que clama al Señor, bendito sea el nombre del Señor, ¡aleluya! Gracias a Dios por los profesionales médicos, gracias a Dios por el sistema de salud de Argentina, pero nosotros vivimos maldiciendo, vivimos maldiciendo nuestra tierra, ¡ay, de santo, quito, 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 y que estamos maldientes, ¡aleluya! Pero nos dice, aquí filipense, cuatro, nos decía que no, no se preocupe, oren al Señor, si me vuelven a poner, oren al Señor, ¡aleluya! No se preocupen por nada, esto no es ser irresponsable, esto no es ser escapita, esto es confianza en Dios, y si nos llegara a dar, y si a mí me llegara a dar, ¡aleluya! voy a seguir gritando hasta el último momento, que Jesucristo es el Señor, es el camino, la verdad y la vida, ¡gloria a Dios! He pasado sin fines, de épocas durísimas, de dolor, de lágrimas, ¡aleluya! He sufrido la incomprensión, la crítica, ¡aleluya! pero en 45 años, aquí estoy firme, sirviendo a Dios, no soy un hombre de acero, a mí me duelen las mismas cosas, que le duelen a usted, a mí me afectan las mismas cosas, que le afectan a usted, yo tengo los mismos miedos, y a veces me asaltan los temores, pero no dejo que pase mucho tiempo, los saco de mi mente, de mi corazón, doblo mis rodillas, reprendo a los demonios, bendito sea Dios, sabe que el reverendo Billy Graham, ese gran hombre de Dios, que ha muerto no hace mucho, ya muy ancianito, partió por el Señor, una persona con una gran reputación, todos los presidentes norteamericanos, en la asunción, él estaba presente, de hecho, de hecho, cuando él muere, en la catedral de San Patrick, estaban todos los exmandatarios, y el actual mandatario, cuando él murió, estaban todos los presidentes norteamericanos, pero todos, todos los presidentes en vida, estaban presentes, para decirle el último adiós, a él quisieron proponerle, que se postulara por el partido demócrata, para candidato a la presidencia, en los Estados Unidos de América, ganaba cómodamente, porque era un hombre de gran reputación, pero él, a los que le fueron a proponer esto, él les dijo, nunca, yo me voy a rebajar, de ser un siervo de Dios, para pasar a ser, presidente de los Estados Unidos, no hay, honor más alto, que ser un siervo de Jesucristo, ese hombre, ese hombre, en el año 1981, él escribió, un libro, ¿quién está a cargo de este mundo que sufre? ¿quién está a cargo de este mundo que sufre? en el año 1981, y escribió, es Dios sin duda que está a cargo, pero también sabemos que en el mundo vivimos en este mundo caído, y que el Dios con minúsculas de este mundo es Satanás, y sabemos que controla gran parte de lo que sucede en el mundo, y las cosas malas que están pasando, bendito sea el nombre del Señor, entienda que por mundo, cuando la Biblia habla mundo, no se refiere a esta gran pelota de barro llamada tierra, se refiere a un sistema, Dios está sobre todo, Padre que estás en el cielo, santificado es tu nombre, venga a tu reino, y hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, se hace en la tierra, la Biblia dice, que ni una hoja de los árboles cae, si no es con el poder de Dios, bendito sea Dios, así que Dios en lo macro, Él es soberano, aleluya, pero Satanás gobierna el sistema de este mundo, por eso dice la Biblia, que Dios le entenebreció el entendimiento, para que no resplandezca la luz del Evangelio, y que Satanás gobierna la mente, se dice que un día viene Satanás, y había un caballo pastando, estaba atado en un campo, su dueño lo había atado, y estaba pastando el caballo, vino Satanás, y lo desató al caballo, el caballo se cruzó, al campo del vecino, se comió todas las matas, se comió las flores, que había que tenía el vecino, el vecino sale enfurecido, y grita, que por qué descuida de este animal, y sale el dueño del caballo, y dice, bueno, no es que tanto escándalo, este hombre tomó una escopeta indignado, pum, y mató al caballo, el dueño del caballo, salió con una escopeta, y mató al que había matado el caballo, la mujer, del que había matado al caballo, sale y mata al dueño del caballo, un hijo del hombre dueño del caballo, al ver todo este desastre, sale y mata a la mujer, otro hijo de la mujer muerta, sale al ver este desastre, y mata a toda la familia del dueño del caballo, y le prende fuego, prende fuego al campo, le prende fuego, los vecinos, en una horda salvaje, se indignan con esto, y matan al muchacho también, mire toda la tragedia, mire toda la tragedia que aconteció, y le preguntaron a Satanás, ¿por qué has hecho esto? Y él dijo estas palabras, yo solo desaté el caballo, yo solo desaté el caballo, el Dios de este mundo, el Dios de este mundo, le cegó el entendimiento, el Dios de este mundo, solamente desató el caballo, que ocasionó toda la tragedia, pero eso fue responsabilidad, de toda esa gente, quiero ir terminando, ya estamos en horario, no estés preocupado, no estés amargado, proverbio capítulo 10, verso 12, si me acompañan, proverbio capítulo 10, verso 12, hoy esta tarde, el pastor Sergio, me envió este versículo, me dice, a ver lo que predicaste, esta mañana, fijate este versículo, y lo creí muy oportuno, si me ayudan con la lectura, si no, yo lo busco en mi Biblia, proverbio 10, 12 dice, el odio, despierta rencilla, pero el amor, cubrirá multitud de pecados, o de falta, el odio, el odio que hay, aleluya, usted sabe que está comprobado, científicamente, que así como se contagia el odio, la violencia, la violencia que tenemos en las calles, también la buena urbanidad, las buenas costumbres, también se contagia, yo le hago un desafío, que usted haga una obra de bien, ceda el haciendo en el colectivo, o ceda el paso a una persona, salude, aunque usted no le salude, junte la basura, que el vecino tiró a la calle, pequeñas cosas, está comprobado, que son contagiosas esas cosas, aleluya, vamos a hacer un mundo de fe, vamos a levantar a Cristo, en medio de esta desazón, de esta tristeza, porque así como pasó la peste de la, de la piolomilite, y no había vacuna, no estaba la sabina oral, que hoy te ponen unas gotitas, antes te ponían unas inyecciones así, con unas aguas como el dedo, y yo recuerdo que tenía un miedo, y mi mamá me mandaba por las farmacias, a comprar alcanfor, porque era lo único que teníamos, era el canfor, venía en bolsita, y la mami te la ponía acá en la camiseta, con una filera de gancho, y eso era el protector que teníamos, no teníamos, yo tengo una prima hermana, venía a la iglesia, partió con el señor, ella tenía una niña, que le dio poliomilite, y con ya de muchos años, venía en sillón de ruedas, quedó anulada, la poliomilite, yo tenía un miedo, y nunca me voy a olvidar, avenida Alem, calle 59, porque antes las calles en Barrio Firpo, o ahora Barrio General Busto, tenían números, había una farmacia, no sé si estará todavía, como si yo fuera a Villa Salay, sobre la mano izquierda, de una esquina, y entré, con un miedo, pantaloncito corto, una remerita, unas, unas sandalias de plástico, las esquipi, y entré con el miedo, entré, claro, era chiquito, y le dije, señor, ¿tiene al Canforo? Sí, y le compré tres bolsitas, mi mamá me había dado unas monedas, y le pusieron a mi hermano Freddy, y me pusieron a mí, y eso es lo que teníamos, una bolsita de al Canforo, aleluya, los que tienen mi edad, se acordarán, qué terrible que fue, qué terrible, qué angustia, hoy por lo menos, tenemos un buen sistema de salud, hoy te tratan, y trata la ciencia médica de ayudarte, y los médicos heroicos, el sistema, y los paramédicos, hermosos, que hacen una obra fantástica, pero en ese entonces no había nada, no había nada, mi papá era ferroviario, en General Paz, casi Santa Rosa, donde hoy está la pizzería Don Luis, ahí, era el hospital ferroviario, era angustito, y había que bajar, me acuerdo, y ahí atrás se levantaba un edificio, ahí está el hospital ferroviario, qué miedo, yo nunca me voy a olvidar de eso, tenía seis, siete añitos, acá me quedo, y eso hoy me recuerda, que no debo olvidar, ninguno de los beneficios, porque si Dios me guardó a los siete añitos, me guardará a los 72, te guardará a vos, a tus hijos y a tu nieto, bendito sea el nombre del Señor, por eso, por nada, estéis afanosos, sean conocidos, todas vuestras peticiones, delante de Dios, con todo ruego, súplica y acción de gracia, y el amor de Dios, cubrirá, y guardará, nuestros pensamientos, en Cristo Jesús, bendito sea Dios, así que pueblo, arriba ese ánimo, a confiar, a confiar que Dios está con nosotros, dice la Biblia, el odio provoca, pelea, eso dice el libro del proverbio, mas el amor, cubre multitud de pecado, y de enojo y de ira,